Hola, me llamo María Ortiz y esta es su conexión semanal. Y yo soy Walesca Mercado. Wally y yo somos especialistas de información y referidos para la línea de ayuda de personas mayores. Nosotros aceptamos sus llamadas y le ayudamos a encontrar los recursos que necesiten. Hoy queremos contarles un poco sobre la línea de ayuda para ancianos. Por ejemplo, ¿quién llama a la línea de ayuda para personas mayores? ¿Por qué la gente nos llaman? ¿Y qué sucede cuando nos llaman? Nosotros recibimos llamadas de personas buscando ayuda para sus padres, cuidadores y para ancianos. Ellos buscan asistencia y información. A veces los miembros de la familia también nos llaman de otros estados. Y están buscando ayuda para sus padres o abuelos que viven aquí. Los profesionales que trabajan con personas mayores también nos llaman. Personas como trabajadores sociales o coordinadores de servicios. Muchas veces las llamadas son para necesidades específicas, pero a veces recibimos llamadas porque la necesidad es alta y no saben a dónde buscar la ayuda. Durante nuestra conversación por el teléfono, nosotros los asistimos a identificar sus necesidades y le proveemos los recursos necesarios. Nosotros hemos recibido llamadas sobre transportación, vivienda, comida, Medicare, asistencia con la fractura de servicios públicos. Y a menudo las llamadas son para individuales que están en crisis. Muchas de nuestras llamadas se concentran en necesidades básicas, pero también recibimos de todo tipo de llamada. Wally, ¿quieres compartir una de sus llamadas? Sí, yo recibo llamadas para solicitar ayuda financiera con alquilar, el copago de medicaciones, los repares para su hogar o comidas a domicilio. Todas las llamadas son únicas. Nosotros hablamos con los clientes para identificar sus necesidades antes de proveer los recursos y nosotros los escuchamos. A veces descubrimos que el recurso que necesitan es de uno de nuestros otros departamentos y nos aseguramos que se conecten con ellos. Muchas llamadas entran a nuestra línea de ayuda. Por eso, usted nos puede también dejar un mensaje. Nosotros te devolvemos las llamadas lo más pronto posible. Las líneas de ayuda de personas mayores están abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El número para comunicarse con nosotros es el 1-800-963-5337. Y yo soy Gualesca Mercado. Y yo, María Ortiz. Y este es tu conexión semanal. Gracias. 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 Gracias.